... Después de nadar, sinceramente, yo personalmente, en mi ámbito personal, me sentí agradecido también... ...porque al menos pude representar al país, pude completar los 100 metros que nunca había hecho... ...y por otra parte, la aclamación que recibí de todas las federaciones, de todos los países... ...y por otra parte, la aclamación que tenía, que tenía que nadar, pero ya en un nivel internacional... ...como competitivo, no tenía mucha experiencia, no tenía nada de experiencia... ...no sabía cómo mover los brazos, los pies y coordinar la respiración en el agua. Sí, cuando Erich salió del signo para guinear, ¿cómo fue eso? Bueno, cuando Erich salió... Bueno, sí, sí, después de los Juegos Olímpicos, tuve un contrato con Spiro, una marca deportiva de... ...alguna gente también se mofaban un poco de mí, ¿no?, pero lo que me dio más... ...me dio más satisfacción fue que... ...en las entrevistas que tuve... ...les hice ver de que yo no estaba bien preparado... ...yo no estaba bien preparado como... ...como los demás... ...pero gracias a ese esfuerzo olímpico, espíritu olímpico que me dijeron que representé... ...pude ser conocido y todo eso, así más. Porque yo creo que en la vida, cuando tienes objetivos de hacer algo... ...tienes que seguir insistiendo en hacerlo... ...y seguir adelante, seguir luchando, porque el sacrificio y el esfuerzo... ...es cuando una persona consigue lo que quiere. ¡Gracias por ver el video!